¿Qué tal? Muy buenos días, ocho de la mañana en Punto, aquí estoy yo presentándole las noticias del día. ¿Dónde está el señor Roberto Ruiz? ¿Dónde está el señor Roberto Ruiz? Les cuento, les cuento, como todos los papás, como todos los papás de uno, de dos, de tres, pues tuvimos algunas obligaciones, algunas obligaciones en la escuela de uno de nuestros tres hijos. Ustedes saben, tenemos tres chamacos, tuvimos que acudir a la escuela de uno de ellos, pero está a la distancia, ¿dónde? ¿Cómo estás? Cuéntame, mi amor. Sí, pues corriendo, como tú ya la platicabas, me tocó modo papá luchón activado, ahora la constancia solicitó a papá para un tema muy importante de su escuela, así que, pues sí, tú adelantabas, como muchas veces ustedes se dividen, ahora nosotros nos tocó dividirnos, pero ya vamos corriendo para allá. Ahorita es mi segunda, con todas las medidas de seguridad necesarias, así que ahorita caemos en el foro, y aparte ya explico el porqué de lo que me ocurrió, que ya están violentando, que si fuiste tú, que si se me atravesó otra vez el vidrio. Ahorita llegando al estudio, la platico, no te preocupes. Venga, acá nos vemos, gracias. Acá nos vemos y les contamos todas estas historias. Bueno, la constancia está a punto de salir de sexto de primaria, tuvo un tema ahí de la escolta, su último día de escolta, y para ella era importante, ustedes papás comprenderán la importancia de este tipo de eventos, así es que, bueno, ya Roberto viene para acá, mientras tanto, si quieren y si les parece, vamos platicando de las noticias. Les contamos una historia terrible, terrible, terrible. Nayeli, 33 años, mamá de cinco pequeñitos, que como muchas mujeres tiene esta ilusión de mejorar su cuerpo, de sentirse mejor, paga por una liposucción 50 mil pesos. Media hora después de entrar al quirófano, el 24 de mayo, fallece. Su familia ahora exige justicia. Y la pregunta no es, ¿por qué se hace una liposucción? Pero si no la necesitaba, ¿pero para qué? ¿Por qué no? No, las preguntas son, ¿por qué no hay una regulación? ¿Por qué no son estrictos en este tema de la salud, del tema médico? Y ahí cabe un poco también nuestra responsabilidad. Y por eso les damos algunos datos para que, en caso de que usted quiera hacerse una operación, una cirugía plástica, vaya con médicos certificados. Y es muy fácil. La forma de hacerlo es entrar a la página de riesgo o solo con los riesgos que implica como tal una cirugía, pero no con este tipo de engaños con las que hoy le platicamos justamente el caso de Nayeli. Y hablando justamente de temas de salud, hay una alerta por parte de la COFEPRIS por medicamentos falsificados. Ojo, se identificaron cuatro tipos diferentes. Pentrexil, que es que ojo, mucho ojo con estos medicamentos. Vamos ahora con un tema allá en Jalisco. Y es que la cifra se sigue incrementando. Tristemente ya no son cinco, sino siete. Los jóvenes que desaparecieron allá en Jalisco. En Colima, por cierto, familiares de personas desaparecidas fueron a dejar sus muestras de ADN para que la Comisión Nacional de Búsqueda las compare con restos humanos. Empezaron a clases presenciales los niños que se quedaron en sus casas por el tema del popo. Allá está Edgar Galicia y nos cuenta. Edgar, buen día. Hola, Cris. Gustazo de saludarte. Porque cuando ya uno es papá, la paciencia de pronto vota. Y sí, hay que llevar al diálogo, hay que llevarlo a la tranquilidad. Aunque en mi época sí era, decían las mamás, una nalgada y un pellizco a tiempo siempre está bien. Ahora los tiempos, las formas han cambiado. Y sí, sin duda, hay que irnos a este tema de platicar con ellos, de hacerles ver en qué están mal para evitar este tipo de situaciones. Justo lo que me decía la vez. Gracias, Cariana. Muchísimas gracias. Nos vemos bonito lunes. Vámonos con paciencia líquida. Les cuento, un hombre enfrentó con esta información. Vamos a la pausa, pero ya está aquí Marta Briano. No se vaya. Hola, Cristian. Marta, bonito día. Muy buenos días. Recuerden seguirnos en redes sociales y yo los veo regresando de la pausa. Venga, gracias. Vamos a la pausa. Muy buenos días. Bienvenido, mi amor. Muchas gracias. ¿Qué hora son? Ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Buenas noches. Ya llegamos a proveer, pero ya estamos aquí después de la chamaca. Ahorita te platico. Cumplimos con la chamaca en un tema escolar. Ya después les contamos. Y hablando de escuela. Hablando de escuela, vamos a... ¿Cómo es? Bien, ¿y tú, Cris? Muy bien. La verdad, no crudo, porque ni tomo. Pero yo creo que las sesenta mil personas que se fueron a ver a Cristian Odal todavía no se recuperan. Me fue muy bien en un concierto en el foro, sobre que mucha gente no le tenía mucha fe. Y esa canción también la había cantado con Belinda. Ay, qué ganas. Entonces ya el público... No, a ver si. Y el público ya está ahí comparando. Ocho de la mañana, treinta y nueve minutos. Fer Torres. Son a ver. Buenito día. Andrea, ¿cómo estás bien? Hola, muy bien, buenos días. Adoptándome, adaptándome. Venga, es lunes. Chivas no, pero bueno, del otro lado. Pero mira. Uno que otro. Y saludos a los de Monterrey, que todavía le están pegando a los de allá, porque... Vamos a la pausa, seguimos en redes. Que inviten. ¿Cómo? Pero del otro cuarentenueve, oye, tú sabes que mucha polémica la Suprema corta actualmente, sobre todo después de que ha echado para atrás varios decretos... Ay, hemos visto mamás y papás que están con sus niños en la chamba, que se dividen, que se hacen de mil y unas cosas, no hay justificación, no hay escenario que puedas presentar de... Es que te da una tragedia, no hay forma de encadenar a un niño, punto. Juana, muy bien, reconozco tu persistencia y la decisión que tomaron junto con los demás vecinos de romper este candado y rescatar al pequeño Liam. Vámonos de este lado, que ya traen un cotorreo, que no sé, andaban corriendo y demás, como que les avisaron, salas, salas, salas. Pónganse serios. Seguimos en Belinda. Correcto. No, no, no. Vámonos con lo del refugio, ¿ya estamos listos? Sí. Ah, perdón, antes de lo del refugio. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Pues es que hago cuenta que usted ya... Médico a las tres y media con un médico internista y después con un neurólogo también para que podamos checar. Que es el protocolo que se debe seguir y qué bueno que no pasó a mayores, porque un desmayo mal, ¿no? Caído. Es lo que ven y dicen, Chévere, pero... Ya nos vamos. No se ponga a hacer ya, no va a pasar nada. Gracias, Andy, gracias. Todo está bien. Todo está bien. Nos queremos. Gracias. No, sí, chocote. Saludos. Gracias.